La cantante Katy Perry, quien visitó Madagascar junto a UNICEF para de esta manera llamar la atención sobre la situación de muchos niños en esta isla tropical que todavía se recupera de la crisis política del 2009, además de ser uno de los países más pobres del mundo. La cantante comentó que en menos de una semana se dio cuenta de la necesidad increíble de una vida saludable y nutritiva, salubridad, protección contra el abuso y violación que necesita Madagascar y como UNICEF está tratando de ayudar. Por eso Perry les agradeció la invitación para ver de primera mano cómo hacen la diferencia en países como este y en donde salvan las vidas de muchos niños. La artista compartió con niños y visitó diversos centros de protección al menor en donde UNICEF tiene programas de educación, nutrición, salud, protección al niño, agua, salubridad e higiene, ya que en ese país 3 de 4 niños viven en pobreza extrema. Bueno, para hablar del tema está con nosotros, bueno, desde México, Christopher Barquero. Bienvenido como siempre. Y Christopher, te pregunto, cada vez son más los artistas que se suman a estas causas, ¿no es así? Así es, qué gusto verte María Alejandra, pues efectivamente y qué bueno que los artistas tomen tiempo de su agenda, sobre todo Katie que está escribiendo un libro porque le van a pagar un montón de dinero por hacerlo. Y bueno, pues ha dicho, no, yo voy a tomar el tiempo y voy a ir hasta allá, como tú decías bien, para vivir en primera persona lo que está sucediendo ahí. Porque no es lo mismo ver las imágenes, no es lo mismo ver fotografías o que te lo cuenten, a palpar la realidad y estar en esos centros, estar en los lugares en donde ves la desnutrición y todo lo que está sucediendo. Y yo creo que a través de eso y de sus redes ella puede sensibilizar mucho más a sus seguidores y a todo el público en general y concientizar de esta manera para que sigan aportando a través de las diferentes campañas de la UNICEF. Es que fíjate, así como lo estamos viendo, son imágenes que uno la ve compartiendo con esas niñas y realmente pues se dibuja una sonrisa en el rostro de uno porque se alegra de ver cosas como esta. Más allá del libro que puede estar escribiendo, el dinero que puede percibir, es una forma de llamar la atención sobre situaciones como esta, donde esperemos ella siga trabajando, ¿no? En causas como esta. Ojalá que el compromiso, como tú dices, se extienda, no solo sea esta una de las participaciones, sino que vengan mucho más. Y también que motive a compañeros que estén cercanos a ella, artistas con los que han colaborado y también a otros actores y demás, pues a ser partícipes de este tipo de situaciones, de ir a diferentes lugares. Porque pues no solo en este lugar, en Madagascar, sino que hay muchos que sabemos en Latinoamérica y en otros países. Así que yo creo que es un trabajo al que se pueden sumar cantidad de personas. Y sobre todo en el caso de ellos que tienen el favor de que la opinión pública cuenta para ellos, o sea, lo que ellos digan es importante para los demás. Entonces, esto nos deja un muy buen sabor de lo que es Katy Perry, de su corazón. Y ojalá que se repita varias veces, como tú lo dices. Además, Christopher, corrígeme si me equivoco, pero creo que es el artista hasta ahora más joven en involucrarse en este tipo de proyectos. Porque tenemos a Angelina Jolie, tenemos a Madonna, tenemos a Susan Sarandon, entre muchas otras. Pero creo que es la más joven, tal vez para atraer justamente a ese público. Así es, porque mira qué bien esto que dices. Entonces, precisamente los más jovencitos, los teenagers, se están dedicando como que al chisme diario y generan mucha nota, pero no hemos visto que generen este tipo de situaciones. Sí veíamos, por ejemplo, una Selena Gómez, una Demi Lovato, que visitan algunos de sus fanáticos, que de pronto se enteran que están enfermos en hospitales y demás. Lo cual es bueno, pero esto ya es una causa mucho más grande. Y ojalá que todos, pues, volten los ojos a lo que hizo Katy y les sirva de ejemplo para que se unan un Justin Bieber, una Miley Cyrus. Yo creo que estaría bueno también que den este tipo de nota. Así es, ojalá que sea así.